Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo dice que les va? Hoy vamos a ver a Liz Pereira en Los Pueblerinos en Sábados Felices. Sí, ya sé, estoy morena y estoy sensualota, así que vamos a darle. Espero que lo disfruten, espero que les divierta. Y si quieren ver más contenido del mío, va a haber un montón acá de imágenes como para que sepan qué trata. Yo soy Sassy y vamos con la reacción. Cabe destacar que le tengo miedo al copyright y al strike y a todo esto, así que la imagen está modificada. Si la quieren ver, sepan que voy a hacer Zoom y todo eso. Es una reacción, una reacción, mi negro. Voy a hablar y voy a interrumpir todo el rato. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Ya lo entendieron? Los amo, ¿sí? ¿Ok? Amo leer sus comentarios. Arranca, arranca, tráiganse una botanita, ¿ok? ¡Ay, cómo me les va! ¡Oh, preciosa! Yo soy de esas personas que como muchos colombianos y como mucha gente de muchas ciudades del mundo llegó de pueblo. Yo vengo de un pueblo que se llama Sardinata, norte de Santander. Yo terminé mi colegio allá, la pasé buenísimo esos años allá. Y es triste para mí ver que esa misma gente que hace 15 años me despedía en la puerta del pueblo, en caravana, mientras yo tiraba dulcecitos desde la volqueta del aseo. ¿De la volqueta del aseo? ¿De la volqueta del aseo? ¿Qué es la volqueta? Gente que me brindó su apoyo como la eterna promesa de cualquier cosa, ¿qué ha sido? ¿Qué es la cosa? Esa misma gente ahora me reclama que porque no menciono al pueblo, entonces eso es para ustedes, ¿listo? ¡Qué crack, qué crack! Tengo una firme convicción y una creencia de que la gente de pueblo es pobre y no lo sabe. Yo me di cuenta que yo había sido muy pobre cuando llegué a vivir a Bogotá. ¡Ay, no! Yo no era consciente de mi pobreza porque siempre he estado bien alimentadita, pues, pero... ¡Bien alimentadita! Hay cosas y situaciones que a uno lo ponen a pensar en eso. ¿Ustedes creen que porque uno sale a veces, una o dos veces al año en televisión, uno es famoso? No, bebé. ¡No! Famosa yo en mi pueblo, papi. ¡Ay, mi pueblo, papi! ¡Ay, si me viene y me habla así, colombiana, divina, hermosa, ¿sabes cómo te agarro y te hago mierda? Mire. Perdón. Desde que yo me gané ese reinao, de heterosexualidad. Yo gané un reinao. ¿Aquí dónde me ven? Fui la reina del folclore y el conocimiento. Mi reinao, 2001-2002, en el certamen intermunicipal. Sardinata, tierra hermosa, fue... Mi mandato fue bello. No, en serio, yo era como conocida en el pueblo, pero no es por eso, es que en un pueblo todo el mundo se conoce. Y más cuando su apellido no es Rodríguez, ni Pérez, ni Sánchez, Pereira no es tan común. Pues allá solo éramos unos pereiras y una prima borracha que vivía por allá, y nosotros. O sea, se conocían entre todos. Entonces, para mí era como... Yo tenía otra percepción de la vida. Yo no tenía la noción de que mi familia no tenía plata, porque para mí mi papá era multimillonario. Yo iba a cualquier lado de mi pueblo y pedía cosas, y pedía gaseosa, y pan, y... Ah, el despilfarrar, despilfarró a la plata la muchacha. Lo que quisiera. Vamos. Salchichón a veces si quería. Ja. Y a mí no me cobraban. El señor me decía, no, tranquilo, usted le deja de Pereira. Tranquila, yo luego le cobro a su papá. Yo decía, mi papá es un mamacudiente. Mi papá es el que manda... Yo me sentía muy orgullosa de ser Pereira. Era re mafioso. Yo me sentía que Pereira era como Kardashian. ¡Kardashian! ¡Kardashian! Es muy diferente la noción que uno tiene de pobreza cuando uno está en pueblo, porque no hay un sistema más igualitario que un pueblo. Y más un pueblo colombiano. Mire, usted ahí no puede chicanear que estudia en el colegio Playboy o en el pobre. No, papi, es un son solo. No, claro. Ay, claro. Pero no, yo vivo en ciudad, entonces no estaría entendiendo la referencia de pueblito. Estudiaba con la hija del alcalde, calcule. Y ella me robó a jugo en el recreo, calcule. Entonces, no es un sistema en el que uno diga hay desigualdades. Uno se viene a percatar de su pobreza de pueblo cuando uno llega a la ciudad. Por eso a la gente de pueblo le va a ir en la ciudad. Porque uno llega acá y se da cuenta, ¡Ay, hijo de madre! Acá no soy nadie, toca trabajar duro. Proyectate, ¿ves? Yo me di cuenta por un detalle muy curioso que yo había sido muy pobre y fue cuando necesité un martillo. Uno en el pueblo no tiene la noción de propiedades ni pertenencias. Yo pensaba que los martillos eran como un elemento que a uno le entregaban por cuadra. ¿Qué? Como la alcaldía entregaba el martillo de estas manzanas. Porque a mí siempre me decían, ¡Vaya, llegale al vecino que me preste el martillo! Y ella me decía, ¡Venga, usted tiene el martillo! Y yo, no, lo tiene el otro. Y yo, no, lo tiene el otro. Miren, hay cosas, hay factores de la pobreza del pueblo que ustedes nunca van a entender. Porque cuando yo llegué acá a Bogotá, yo hablaba con mucha gente de la infancia y de todo eso y yo no me identificaba, pero no por joven. Me di cuenta que era por pobre. Porque todas las historias que empezaban de mis amigos, no, nosotros cuando conocimos el mar, estábamos con mi familia, mis papás, mis abuelos. ¿Qué es eso? Así no fue para mí. Yo cuando mucha gente dice, no, sí, porque yo viajé a Miami o a Disney y eso, y yo estoy, mirá vos, che, yo no me voy de vacaciones hace como seis años, más o menos. Y la última vez que me fui, me fui a un baldeario chiquito, ahí una laguna cerca de la casa de mis tíos de Entre Ríos. Y ahí está, y ya. Mis historias empiezan como, no, yo cuando terminé de pagar el ICTEX y empecé a pagar el plan para poder ir a conocer el mar. Era así. Lo que pasa es que cuando una mujer habla de pobreza, no se les cree mucho, ¿cierto? Y menos si está buena. O tantico menos feita de lo que ustedes verán. Porque a las mujeres, la pobreza no es masculina. No es femenina, perdón. La pobreza es masculina. Si una mujer está tantico buena, no se le nota que es pobre, mami, porque el lápiz de 3.000 retiñe es lo mismo que uno de 50.000. Es buena esa, es buena. Y lo digo yo que tengo el delineador del chino. No se nota que soy de barrio, gente. No se nota. No se nota que no hay plata para las luces esas de colores. Entonces, se hacen cartulina, papá. Se hacen cartulina. Acá la humildad primero. La humildad primero, papi. La humildad primero. Me hago los cuadros. No tengo plata para los cuadros, me los hago yo. Ja. Ahí tenés. Ahí tenés, pavo. Proyectate. Entonces. Claro. Aplauso. Una reinona, mi gente. Cómo me encanta el Ipereira, abuelo. Me encanta. Hay muchas cosas que son diferentes, que ustedes tal vez no las podrían apreciar, pero que para uno de pueblo es distinto. Ustedes tienen ropa porque van de shopping. Uno tiene ropa porque cumplió año, llegó el 31, el 24. No. Una tía se casó. Y cuando uno quiere variedad, ajá, oh no, esto como que ya no me combina. Uno es vanidoso. Uno hoy se va a combinar en toda la parte del cumpleaños de mi papá. Con los zapatos que me regaló mi padrina y las medias del grado. Uno es así. Sí. Ese es el tipo de ostentación que se maneja. En un pueblo, mire, la sensación de orgullo, no hay orgullo mayor que el que tiene una gente de pueblo. Uno de pueblo es orgulloso de lo suyo. Los papás son orgullosos de sus hijos. ¿Sí o no? Papá de pueblo le dice a usted, mi hija, mi hija es cajera en el banco, papá. Y cajera en el banco. Orgulloso. Papá de ciudad le dice a usted, mi hija es cajera. En el banco, no. Pobrecita, sale a las 11 de la noche sin comer. Que escuajera todo el tiempo. Es que es brutica, mano, ella. No. O sea, en la ciudad sería un trabajo de mierda y en el pueblo, ah, está de cajera en el banco. El papá se siento orgulloso y dice, mi hijo, mi hijo es el médico del hospital. El otro dice, mi hijo, no, tanta plata, ¿no? Médico, pues sí. No, hospital, porque no se ha especializado. No. Ahí vamos, ¿no? Cambio el papá de uno chicanea y dice, mi hijo es el mejor médico del hospital, Alirio Vergel Pacheco, de Sardinata Norte, Santander. ¡Calla! Y es cierto. Yo fui el ICFES más alto del municipio. No fue difícil. O sea. Porque había uno solo, gente. Había uno solo, como para calar, no era muy difícil. Hay muchas, muchas cosas que son muy distintas cuando uno se da cuenta que uno fue pobre de pueblo, que uno es pobre de pueblo. Miren, hay cosas que para ustedes son cotidianas normales. Ir a comer pollo. Comer pollo. ¿Sí? A ustedes lo mandaban de chiquito, venga, vaya a la tienda y cómpreme dos libras de pollo. Normal. Cero experiencia traumática. Pa' uno. Pa' uno en pueblo comer pollo o gallina es una ocasión. ¡No! Es el cumpleaños de, el matrimonio, los 15 de. ¡No! Nada, sí, nada, pues. Pa' uno comer pollo, no es vaya a la tienda. ¡Chura! Y compre dos libras, no. Es Liz. Vaya al patio. ¡No! ¡No! No, 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 a mí me hacían eso. Yo, yo mataba gallinas. Gente, gente, era como de, como es, no, no se dice degollar. Se dice, como que les tiras el cuello. Y arregla Margarita. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué cosa horrible! Que no es para el almuerzo del cumpleaños de su papá. ¡Horrible, horrible gente! Margarita. Ustedes de Ciudad llevan el lujo de tener amigos imaginarios. Claro, nosotros teníamos animales. Yo tenía, en mi casa había gallina, había cerdos, yo tenía una yegua, y eso era porque mi papá tenía plata. Yo solo tenía Margarita. Y no era una gallina, era una genia, talentosa y artística, porque yo la entrené desde chiquita. Margarita tenía ritmo. A lo bien, mire, yo iba a echarle maíz, yo le decía, tucu, tucu, y ella, tucu, tucu, tucu. Margarita tenía ritmo. Para mí fue muy triste. A uno en pueblo que le digan, vamos a hacer sancocho de gallina. ¡No! Es una experiencia traumática de dolor, ausencia, resignación, pérdida, traición. ¡Ay, porque te obligan a hacerlo! Yo llegué a buscar a Margarita, ella confiaba en mí. Y yo, Margarita, tucu, y ella... Y vela luego ahí flotando en ese platico. Yo no como pollo, y esa es la razón. Les lo juro, no como pollo. Adivinen qué fue hoy acá de comida para los comediantes. ¡No! Bueno, a mí me pasó de que mucho tiempo fui vegetariana, porque no podía, no soportaba comer nada que sea carne. Porque escuchaba como el lamento, el chichido de los cerdos. Entonces, me daba mucho asco. Y después, bueno, al cabo de no sé qué año, empecé a comer de a poco carne de nuevo. Margarita. Porque me sentía débil todo el tiempo. Margarita. Es distinto, es muy distinto ser pobre en pueblo a ser pobre en ciudad. Es muy distinta la pobreza masculina a la femenina. Las mujeres no somos pobres. Porque si un hombre es pobre, se le nota y lo acepta. Con la camisa. Si una mujer es pobre, lo finge. Y lo dicho, si usted sabe combinar tantico, echar tantico de esto, usted sabe esconder lo escondible. Usted sabe tantico buena. Los níquel parecen originales. Le creen los adimas, mami. Eso es así. Los adimas, los adimas. A mí me parece que hablamos mucho más siempre de las desventajas de ser mujer. Yo creo que hay muchas ventajas y yo creo que siempre que se usa el discurso de, ay, hombre, mujer, no sé qué tal, no se debería hablar con odio ni con la batalla de los sexos. Qué cuento tan pendejo me parece la batalla. Me cae mejor ahora, Liz. Es un cuento la batalla de los sexos. ¿Necesita más guerras, mami? No, estamos jodidos resolviendo uno. ¿Usted va a empezar otra? Por esa bobada, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gustan muchas cosas que pasan. O sea, me gustan que los hombres estén ahora también más liberados porque con la liberación femenina vino una masculina en materia de emociones. Los hombres ahora pueden expresar lo que sienten. Pueden ser románticos, ¿cierto? El hombre puede ponerse una camisa rosada, nadie lo mira raro. El hombre puede, no sé, ponerse un pantalón entubado. Esos te trapas que se pone que eso no le... Si le cabe, papi, metas ahí. Los pantalones que son achupinados así que te dejan la bula apretada. Los hombres, sí, póngaselo, listo. Se quieren echar cremas en la cara, échelas, pero compren las perros. Porque es que es muy duro. No roben la crema de la novia. No roben la crema de la novia. Eso quiere decir. Es muy duro para uno. Estar uno con la cremita que son caras. Y le van dando con la uñita. Yo le doy con la uña así, tiki, tiki. Y a ver si me borra la arruga. Esa cremita que uno la usa con un puff. Le dicen puff a eso. Y uno hace así. Muy chiquitito. Y llega este que... ¿Eso para qué? La vaca. Córtele la mano. Así, ságate. Y me caen muy bien las mujeres. Me encanta ser mujer. Me siento muy conectada con mi feminidad. No me da miedo ser mujer y me gusta. Me caen bien las mujeres. Tengo muy buenas amigas mujeres. Antes tal vez no era así, pero ahora me sucede. Y me gustan mucho cosas que están pasando, sobre todo en temas como el cine o el consumo cultural. Que veo que las niñas, y todos comentamos ahora, ¿no? Ay, que las niñas qué rico que tienen roles femeninos mucho más fuertes en el cine. Las heroínas. Las princesas ya no son las de antes. Las mujeres se salvan a ellas mismas. Todo eso. Muy chévere, me parece. Y estamos generando, estamos creando una generación de mujeres fuertes. Pero muy solas. ¿Han puesto a pensar en eso? Todas están solas. Yo no entiendo por qué no se puede decir que una mujer cree en el amor. Entonces eso es débil. O sea, si usted quiere parir chino y tener un esposo, entonces usted no es mujer. No. Estamos en esta generación en la que la mujer debe ser fuerte. Yo soy mujer. Yo soy más fuerte que tú. Yo tengo músculo como tú. Yo soy intolerante. Yo soy intolerante a la lactosa, al gluten, a todos. A toda la gente. Yo, mujer, fuerte, libre, independiente. Mujer, mujer, experimento. No soy vaga hunda. Yo solo experimento. Mujer. Soy una mujer empoderada. Puedo hacer lo que quiera. Yo ya cambié. Por muchos años que cambia el mundo. Yo ya no cambio más. De malas todos. De malas porque soy mujer. Estamos embriagadas de poder. Cálmense. Dejen la agresividad, mamitas. Para allá tampoco es, pues. Estoy mujer, pero es imperfecta. Como un berraco. Y usted también es inmamable. Y usted también está sola. Porque nadie se la aguanta. Eh, cuéntico. Es porque... Ah, no, amiga. Tú estás sola porque ningún hombre es suficiente. Para ti tú eres demasiada mujer. Para... No, mami. Ay, el doblaje, el doblaje. Buenísimo. Escucha, escucha. No, amiga. Tú estás sola porque ningún hombre es suficiente. Para ti tú eres demasiada mujer. Para... No, mami. No. No, mami. Pero tampoco. Entonces podemos irnos para el otro lado. Y yo veo que los roles de las mujeres en el cine ahora... Muy chévere, mire. Pero... Pero solas. Entonces la mujer maravilla. Por ejemplo. Es una maravilla. La mujer maravilla. Hermosa. Tiene poderes. Las patas más hermosas del mundo. Es divina. Es perfecta. Tiene valores. Es la mujer maravilla. Pero sola. Le mataron el novio hace 100 años. Qué tusa tan larga. 100 años. Ella está engañada. Tiene juguetes. Un avión invisible. De todo. Tiene poderes. Tiene un lazo de la verdad que no sabe usar. Es que mi Dios sí le da pan al que no tiene dientes. Yo tuviera el lazo de la mujer maravilla. Y le daría maravillas, papá. De verdad. La mujer maravilla es maravillosa. Pero también se enamoró. El primero que conoció. El primer hombre que vio. Ahí como una voz. Enamoró. Y no era tan chévere. Porque el man era mentiroso. Cobarde. Ella lo tuvo que salvar como 50 veces. Era torpe. Bruto. Confiado. Y se enamoró. Y siendo la mujer maravilla. Sin embargo, está sola. Miren Elsa. De Frozen. La vieja tiene poderes. Es una berraca. En clima caliente la amaríamos. Porque nos haría un granizado así. Con el dedo. Hermosa. Todo. Mira, es una vieja un ejemplo. Ella cogió esa ciudad. La descongeló. Limpió todo. Reorganizó la administración municipal de ese pueblo. Ella hizo una fuente en el centro. Una pista de patinaje. Para que se delicen. Los chinitos felices. Todo el mundo feliz. El matachito ese fastidioso. Le puso una nube para que no se derritiera. Porque también muy bruto. De todo. Le consiguió marido a la hermana. Todo el mundo contento. Y ella. Sola. Y encima de que les arregló la vida. Hablan de ella. Porque la princesa Elsa es muy bonita. Pero debe joder poquito. La princesa Elsa tan bonita. Y con tanta plata. Y sola. Eso debe ser que no le gustan los machos. Debe ser horrible. Qué porquería. ¿Por qué nos toca así? Entonces uno puede ser feliz. Y creer en el amor. O sola. Y poderosa. No. Miren la viuda negra. ¿Qué pecado primero ponerle ese apodo? Viuda negra y nunca se ha casado. Eso. Eso es irónico y deprimente. La viuda negra es la más teza de todas las heroínas. Porque ella no tiene poderes. Ella no es producto de un accidente radioactivo. Nada de eso. Ella se crió y se hizo a punta de pata, puño y mentiras. Ella es una vieja teza. ¿Y cómo le toca? ¡Sola! ¿Cuáles son sus opciones de encontrar el amor? Por un lado, un carepepino malejeneado. Porque Hulk es bipolar. Le ha dado en la jeta, se le esconde. Ya va y lo busca, lo perdona. Él vuelve y le da en la jeta, se le esconde. Ni siquiera es bonito porque se la pasa con unos shorts ahí de Carlos Vives horribles. Esa es su primera opción. ¿Y su segunda opción quién es? Capitán América. ¡Choco! ¡Choco! ¡Amargado! ¡Ay, qué aburrido, fastidioso! Y lo peor de todo, ¡virgen! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué genia! ¡Espectacular! Y yo opino igual que Liz. Yo opino igual que Liz. Me tienen repodrida, repodrida las minas que están abajo del patriarcado. Que las mujeres somos mejores. Que esto, que el otro. Que vivas, que nada, que esto, que el otro. Van a morir sola. No van a esculear nunca. 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 A mí me preguntaron un montón de veces por qué no tengo novio. Porque estoy loca. Y fíjate que me dura el color de pelo. El color de pelo define mi estado de ánimo. Y ahora está negro como mi alma. Negro y rojo. Pasión por ahí. Dando vuelta. Así que, nada. Gente, me encantó. Me encantó. Si ustedes quieren recomendarme algo más de Liz Pereira. O de alguna otra comediante. La verdad que simpatizo mucho con Liz Pereira. Porque me gusta que no sea feminista. Me gusta que sea igualitaria. Directamente. A ver, me refiero con feminista. No a feminazis. Si no, a feminista. Como están ahora. Que son muy estructuradas. Bla, bla, bla. Entonces, es como que a mí siempre pienso yo. El chiste del 2050 va a ser. Tu mamá era feminista. ¿Entienden? Porque realmente pienso que es una estupidez más grande la cosa de ahora de la división y todo eso. Menos igualdad tienen las cosas. Pero bueno. Eso para otro día. Gente, ¿se divirtieron? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos. Nos vemos en un próximo episodio. Me trabé toda. Y nada. Yo voy a tomar un cafecito y a ponerme a editar videos. Porque si no sabían, edito yo mis propios videos. Así que apóyenme en Instagram. Vayan a ver mis fotos sexys. Vayan a ver mis reels. TikToks, lo que sea. Porque la verdad es que ahora estoy haciendo todo nuevo contenido. Así que vayan y suscríbanse a todas mis plataformas. ¿Sí? Los amo mucho. Cuídense y que tengan un lindo día.